Durante el monitoreo continuo de las cámaras del circuito cerrado de televisión del departamento de policía Valle, las autoridades lograron detectar a dos ciudadanos desplazándose en una motocicleta. Uno de ellos portaba un arma de fuego en la pretina del pantalón. Ante esta sospecha, se alertó de inmediato a la patrulla del cuadrante. Yo soy Padre. En el marco del nuevo servicio de policía orientado a las personas y territorios, personal adscrito a la estación de policía Palmira realizó la captura en Florencia de dos personas, una femenina y un masculino, en el sector de San Cayetano, en el municipio de Palmira. Luego de un proceso de seguimiento a través de nuestro circuito cerrado de televisión establecido en la central de radio, se pudo establecer que estas personas se movilizaban en una motocicleta portando un arma de fuego tipo revólver. Se activó inmediatamente un plan candado en el municipio, donde se dio captura de estas personas y fueron puestas a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Invitamos a la ciudadanía a que sigamos denunciando a la línea de emergencia 123 los diferentes casos, tanto de comportamientos contrarios a la convivencia o delitos que nos aquejan esta ciudad.